Buenos días a todas, a ver, os traigo un vídeo que creo que os va a flipar a todas, me habéis preguntado y a mí son de los vídeos que más me gusta ver porque descubro cosas nuevas y me entra toda la ansia viva me entra toda la envidia sana y me suelo que haga los muertos de todo el mundo porque yo no puedo y si puedo Este año, bueno, os voy a enseñar muchas cosas donde diréis, y que vaya burra de dinero que he gastado No, no me he gastado tanto porque todo el pillado mínimo con 20 pavos de descuento Y bueno, mis reyes nunca suelen ser que la gente me regale cosas, sino que me dicen Toma, te doy 50 euros, tú ya sabes qué ofertas hay en internet, si vas a pillar un 3x2 o cualquier cosa y te compras lo que realmente quieras, siempre y cuando intentando que haya rebajas Hay una cosa que pedí en Sephora, que fue lo primero que pedí en Navidad, de que estaba súper, creo que eran 28 pavos menos Pero me lo han perdido, ¿vale? El paquete me lo han perdido, llamé a Sephora, iba tarde, me llegaron los pedidos posteriores Pero no me llegaron los S, entonces bueno, pues me devolvieron el dinero Lo primero que pillé de oferta, que esto por ejemplo sí me lo ha regalado Miguel, que me dijo Tienes este presupuesto, gástatelo y como estaba de oferta lo pillé Es el... la edición esta de Navidad, yo no estaba muy convencida en comprármela Bueno, en ese se me flipa que yo creo que va a ser mi nuevo estuche para clases Pero no me convencía porque las 3 paletitas que vienen dentro me recuerdan mucho a las del año pasado ¿Vale? Y bueno, son de este tipo, con rollo unicornio, corazones y tal Y me recuerda que es un poco bastante parecida a las del año pasado, que también me las regaló Miguel, el trío Pero bueno, me flipa un montón, les voy a buscar un huequecito Y utilizaré este estuche pues para llevarme a la facultad, que ya sabéis que yo estudio con muchos colores Y sobre todo hay asignaturas que el hecho de estudiar con colores me ayuda un montón Pillé también de oferta esta, ¿vale? Que son todos los labiales de colores intensos Porque yo, bueno, hay algunos que los tengo fuera de haberlos usado Quería pillarme los azules, quería pillarme los negros oscuros Entonces, cada labial son unos 10 euros Entonces, esto me costó unos 40 euros O sea, lo que vale es más o menos unos 4 o 5 labiales grandes Entonces, bueno, pues decidí tener estos Y lo otro, pues he visto que todos los que tengo re peitada, lo más seguro es que los venda O los haré en sorteo, no sé cómo lo haré Porque como esto también fue algo que me regaló Miguel Pues muchas veces cuando las tengo re peitada, las vende, le devuelvo el dinero para lo que a él le haga falta Después probé, compré esta manta de pinceles por Ebay Que valía 10 euros Y esta será sobre todo para que la use yo conmigo misma Porque buscaba sobre todo brochas, es enorme Vienen 32 pinceles y me costó 10 euros por Ebay Estaba muy bien de precio Y bueno, lo único que me da coraje es que tiene muchas brochas casi todas planitas Pero no tiene mucha de difuminar Porque he podido... A ver, hay muchas cosas de las que compro gracias a lo de hacer encuestas por internet Cada vez que me mandan 20 euros, pues lo que intento hacer es una compra Tanto en NYX como en Maquillalia con lo que vaya ganando con las encuestas Vale Cosas que he pillado y cosas que me han regalado El otro día hubo un 3x2 en Maquillalia y fui a por las de I Love Makeup Porque todas las que yo quiero de Makeup Revolution, que son de que a mí no voy a tirar las cajas Que son las que yo estaba buscando en tema de rojizos y tal Están agotados en todos lados, está en la página oficial de ellos En cualquier página de venta de maquillaje, están agotados todos Yo iba loca detrás de esta paleta por estos dos morados que os enseño Porque lo vi en un directo de Makeup Revolution, de los directos que hacen por Instagram Y estaba haciendo sus maquillajes con esta paleta Y ya sabéis que yo soy la tonta de los morados Yo pensaba que esta paleta era tipo de la de chocolate, pero no Esta es la paleta que está con pelito rosa y el corazón gigante, ¿vale? Esa por ahí Después la otra que pillé, porque estuve mirando Porque en Instagram te creancias, viva I Love Makeup ha sacado ahora unas nuevas paletas Que son con el chocolate brillante Y bueno, para mí a simple vista me suena exactamente igual A ver si es que me he equivocado No, vale Esta se llama la Rosengol y esta es la Elixir Y bueno, la pillé por los tonos Tiene un montón de tonos, todos metalizados Esto del espejo Y después tiene un montón de tonos más tirando para marrones Que bueno, me viene muy bien para el tema de novia, moda sencilla y demás Y esta Tiene, todos son tonos mate Y también tiene muchos tonos estilo rojizo y demás Ya que no encuentro las de Makeup Revolution Que son las que yo realmente quiero Pues bueno, es eso Y esto pues fueron 20€ las 3 Porque había un 2x1, solo vale 10€ cada uno Así que por 20€ me llevé 3 paletas Que estoy pensando incluso en vender toda mi colección de sombras sueltas Quitando algunas, ¿no? Porque, pero es que tengo ya tantas paletas Con tonos que yo quiero Que creo que ya la sombra suelta a mi no me funciona A no ser que saquen una Que sea realmente escandalosa Y que la que no la tenga ninguna de las paletas Después el primer día de rebaja de Sephora El Sephora que tengo más cerca de mi casa Pille esta de Urban Decay Que es de Ciudad Limitada Y la pillé por 30€ Vale, su precio creo que era Alrededor de 50€ y tal Me mola porque Me recuerda un poco la pastel gold de Cap Bondi Pero bueno, ahí la tengo Yo muchas veces lo que hago Y lo que hacemos muchas de nosotras Es que por ejemplo Yo a lo mejor utilizo una vez esta paleta Y si no me convence pues la vendo Que es lo que me ha ocurrido con muchas paletas Que he ido con toda la donce del mundo A comprármela porque la necesitaba Por las reseñas cuando la he probado Para mi no me ha gustado Después Esto es otra locura que vais a decir Pero bueno, esto fue un chollazo ¿Vale? Las paletas de Zoeva El precio normal de Zoeva Suele ser 22€ ¿Vale? La pusieron de oferta en Sephora En internet antes de las navidades Por 12€ Pero encima conseguimos un descuento del 20% Y nos salió cada paleta 9,5€ ¿Vale? Entonces lo mismo Tres paletas por 30€ Y bueno, como es lo que suelo ganar por día trabajando No me importaba Me pillé la mate Que me gusta por los tonos rojos que tiene Y porque son como degradados Se voy a utilizar Es que claro, de 22€ a 9,50€ Creo que es incluso El 70% de descuento En cada paleta Además, pedí conjunto con una amiga Y nos pillamos las mismas paletas Después pillamos la Caramel De camino voy a ir quitando cosas Y demás Que es esta Son tonos bastante neutros Anaranjados y tal Estas paletas Yo creo que las he pillado Por el tema de novias Que me vienen genial Aparte os enseño todo esto Porque lo tenía en una caja Preparado para hacer el vídeo Y es que ya he terminado los exámenes Tengo el cuarto Como una puñetera locura Y toca limpiar Entonces digo Bueno, pues hoy ya hago el vídeo Y ahora me pondré a limpiar El cuarto Hay un directo en Instagram Mientras limpio y tal Y como también me habéis pedido el vídeo De mi mueble Y de mi colección Pues bueno Primero los quiero organizar todos Y después lo enseño Y después pillamos la La Cacoa Blend Igual Si os fijáis Las tres paletas son tonos muy parecidos Marrones y demás Este tiene un poquito más de rosa Yo las he pillado Sobre todo por el tema de novias Que me vienen muy bien Llevo tres paletas Y creo que voy a ser bastante versátil Después Todas las semanas Estaba intentando ir a NYX A ver ofertas y tal Para comprar cosas Y bueno Por ejemplo Hay algunas cosas Que no las he comprado Y que me han regalado Me regalaron esta Mini paletita de slip Estaba súper curiosa Nada más que Tiene burdeos y morados Que sabéis que es lo que me flipa Después Esta que pillé NYX Pero esta la he pillado para Joder Para un sorteo ¿Vale? Para incluir en algún sorteo Estaba de rebaja Y digo Bueno No soy millonaria Y de vez en cuando Me puedo permitir algo Después Tengo aquí Un montón de paletas de slip Pero no sé cuál me he comprado yo Y no sé cuál es la que me han regalado Recuerdo que pedí de slip Porque si hacías una compra Superior a 15€ En maquillalia Te regalaban esta paleta Encima hice un 3x2 Y encima te regalaban una paleta Así que estuvo genial Y la paleta que regalaban Regalaban es esta de brillitos ¿Vale? Entonces bueno Siempre Yo a maquillar Mis pedidos son esos de 20-21€ Pero me traen bastantes cosas Después Tengo esta Que también me la regalaron Que es la de los iluminadores Pero Sé que me falta una No sé cuál es la otra Que tiene más o menos El mismo rollo de los tonos Pero tengo que buscarla Esto también fue un regalo Y a la de slip Es que si no las veo Una fueron regalos Y otra fueron ofertas Creo que esta fue la Una de las que me regalaron Por los tonos rosos En los negros Que quiero hacer maquillaje Solo con esta paleta Porque Para maquillaje de noche Pueden quedar muy chulos Vale Esta creo que es la que compré Yo en el 3x2 Por los tonos azules y negros También Para las sesiones de moda Creo que vienen bastante bien Odio que los nombres Vengan en un folio Y pierda el nombre de la sombra Esta también me la regalaron Son todos tonos con brillo Bastante fuerte Tengo una muy parecida de MAC De acepto Yo que sé Y después también me regalaron esta Por el tema de los tonos fluor Que ya sabéis que son los que yo suelo usar ¿Vale? El vídeo va para largo Yo me pillé en oferta En la página directamente De The On Beauty Que es la fábrica De Makeup Revolution I Love Makeup Freedom y demás La paleta esta de iluminadores Es que me flipan Ya sabéis que quiero Tener una buena colección De iluminadores Porque es algo que yo uso Súper a diario Y después la otra Que pillamos Es esta Que me acuerdo Que el primer día Que íbamos a hacer el pedido Estaba totalmente agotada Y después cuando volvimos a mirar La acabaron de reponer Y lo pedimos Ella pidió lo mismo que yo Y lo otro Que compramos Tanto mi amiga como yo Hombre Cada vez que Muchas veces Si yo hago el pedido sola Tengo que pagar gasto de envío Si nos juntamos unas pocas Que vamos a comprar Pues acumulamos 3x2 O porcentaje Y acumulamos dinero suficiente Para no pagar gasto de envío Son los iluminadores Estos líquidos De Makeup Revolution Esto me ha pasado El efecto que tiene Unicornio De hecho a veces Los traes todos en maquillaje Y vuelven a hacer un 3x2 Y pillaré Son caretes Pero son muy buenos Después Los precios de NYX He pillado lo más barato que hay ¿Vale? Aparte porque Hay un presupuesto nuevo Para corto y demás Y hay que gastar poco Pillé esta Esta creo que me costó 11€ 12€ Está muy bien Tiene unos tonos muy guapos Y creo que vienen Con su iluminador Y demás Creo que estos son los iluminadores Este es el tema de los bronzes Sombras de ojo Creo que esto es para las cejas Tal Se llama Love De estas Y me flipa Me flipan Para que las últimas nuevas Que han sacado Esta que aquí os enseño Que es de Love Makeup También me la regalaron Ay Yo en mi casa Estas brochas Las tengo que tirar Porque realmente Ya sabéis que fue casi la causa De que mi aurora muriese ¿Vale? Un montón de tonos En tonos marrones Y después algunos azules No son de las paletas Que me suelen gustar Pero bueno Migue también me regaló La Interestelar De Capondi Porque cuando las miramos En internet Estaba a 25€ Y él me dijo Ya yo te compro la paleta De Capondi A 50 pavos Píllatela Que vale 25€ ¿Vale? Y esta me mola un montón Porque tiene los tonos morados Y bueno La paleta es una pasada Y bueno Me pilló 25€ Aparte es una paleta Que tenía muchas ganas De coger Sobre todo Cuando me enteré Que en Madrid La pusieron a 9 pavos Y esta como me entró Toda la mala leche del mundo Después pillé esta Que es la clon De la de Capondi Que os quiero hacer Un maquillaje En plan Capondi Makeup Revolution Y esta también La pillé de oferta En maquillaje A 6€ Después Cosas que he visto En NYX Que están súper baratas ¿Vale? Están de oferta Este tipo de colorete Creo que están A 2 a 3€ Me nace muchísimo la pena Lo que pasa Que las tiendas Están vacías Y me pillé este Porque es la que va De rosa a morado Creo que es la que Más pega conmigo En las tiendas Están a secas En la página web Si podéis encontrar Después Compré Esto utilizando Mi descuento No No pude comprarlo No había oferta Es el oscurecedor Y el aclarante Para las bases Por el tema De las sesiones de foto ¿Vale? Así noto que tiene 40 bases Tengo una clara Y una oscurea Siempre las voy mezclando Y si no Pues utilizo esto Esto con el descuento De profesional Y ahora Lo otro que he pillado También súper descuento Aunque os he dicho Millones de veces En los vídeos Que nunca lo iba a comprar Para hacer efectos especiales Que siempre se lo veo A Elimax Que lo utiliza Pero bueno Creo que me acabaron Costando 3€ Estaba dando oferta La única que no he podido Pillar Es la morada Esta la haré Para el tema de sangre Esta para el tema De podrido Viene muy bien Miraré después Por la página web Por si casualidad Tuviesen Y pudiese pedir Y tal Otra de las cosas Que pillé Es los nuevos Iluminadores Holográficos Ya que están de moda ¿Vale? Vienen en este formato Y es una auténtica Pasada Se te ve A 3km Eso igual No lo pillé Con descuento Lo pillé Con el descuento profesional Me pillé El primer De labios También de NYX También con el descuento profesional Sabéis que mi labio Es una puta mierda No me suelen durar las cosas Así que dije Bueno Vamos a probar Y después Lo que sí estaba de descuento Eran estos Stick Iluminadores No sé si lo veréis Y costaron Creo que estaban Al 30 o al 50% Y pillé Los dos tonos que había Ya sabéis Que me flipan Los iluminadores Y tal Después Una que os quería enseñar Que creo que no la enseñé Pero esta la compré Hace un montón de tiempo Cuando subo de oferta Que me costó 27 libras O sea unos 30 euros La androjina De Jeffree Star Es lo primero que tengo De Jeffree Star La verdad que quiero Pillarme la otra Esta me gusta Por ciertos tonos que tiene Bastante vivos Como yo Y quiero La pillé Porque el precio Nomás de esta paleta Es de 50 euros Y la pillé por 30 Con gasto de envío incluido Entonces me mereció Muchísima la pena Y la otra que compré Con todos los descuentos Que tenía acumulado De Sephora Es la Fenty Aparte de esta Os quiero hacer un review Porque ya tengo Tres paletas Exclusivas De purpurina Como la glitter De Too Faced Y la de Urban Decay Y esta Quiero hacer una comparación Porque Después el pack ahí Es una auténtica pasada Y bueno Por dentro es Si la puedo abrir Vale Es de este tipo Y bueno La compré Eh Hay tonos muy parecidos A la glitter De Too Faced Y a la otra Y bueno Ahora que tengo tres No he usado ninguna Solamente alguna vez Para echar un tono Poco más Y no sé Ya veré si las vendo O no las vendo Porque tengo tanto maquillaje Que ahora mismo Estoy viendo Que no la estoy usando Que me han costado una pasta Y sobre todo Para temas de sesiones Que al final Ni las uso ni nada Digo bueno Me tengo que buscar una solución Y ya está Y si no Muchas veces Lo que hacemos Entre nosotras las amigas Nos compramos los productos Entre unas y otras Porque a lo mejor Yo tengo una edición coleccionista Que ella está buscando Ya no la encuentra Yo no la voy a usar La he usado una vez en mi vida O como mucho la he suaseado O me he maquillado solo Un día con esa paleta Y no me ha convencido Pues cosas así ¿Sabes? Y bueno También yo se las compro a ella Cuando Ella Tengo amigas Que tienen paletas De colores Que me dicen Que no la van a usar Porque no creen Que vaya con su estilo Y se las he comprado yo Y pues he dicho Bueno antes de comprar Una desconocida Siempre voy a intentar Comprarle a alguien conocido Mío Y que le haga falta Y que le sirva Y que más que nada No por necesidad Sino por el tema De que bueno Si le compro algo Que ella no necesita Y yo creo que le voy a dar uso O va con mi rollo Pues bueno Pues la La compro Y ya está Ya toma por culo No hay que pedir nunca más nada Así que nada Bueno Estas son las cosas Que me he comprado ¿Vale? En oferta Porque he tenido trabajo Y voy a ganar un dinerillo Para juntar y comprar cosas Para cuando vienen Las vacas flacas Y no puedo comprar nada He comprado cosas Para los sorteos Y aparte Pues bueno Todo el mundo No sabía que regalarme Porque ya no saben Que paletas tengo Que paletas no tengo Entonces pues Lo que ya dijeron Es Cogete un presupuesto Mira todo lo que haya de oferta Y pillatelo Por ejemplo Imagínate Me daban 60 euros Con 60 euros Pues podía comprar Tres paletas en Sephora Pues Vale Me he gastado 60 euros En Sephora Pero no me he gastado En una paleta Como la de Fenty Que vale 50 Sino que creo que la pillé Por 40 Hay otras paletas Que por ejemplo La de Too Faced Ha sido 25 euros menos Y ya está Creo que Ha sido unos buenos reyes Ha sido buenas compras Yo aparte nunca le digo A mi gente Que me regalen cosas Prefiero que me den el dinero Porque me sabe muy mal Cuando me regalan algo Y le digo Ya lo tengo Es que me la acabo de comprar O es que ¿Sabe? Entonces Pues como me da cosas Decirle eso A la persona que me hace el regalo Y después encima ir a la tienda Descambiarlo Y comprarme otra cosa Que realmente sí quería Y que no tenía Como me sabe tan mal Pues He llegado a ese acuerdo Con toda mi gente En plan No hay No hay regalo en sí Te damos dinero Tú encima te conoces Porque yo conmigo Tengo muchísimas peloteras En plan Pero ¿Por qué no has usado Mi descuento? Que tengo un 20 Y te has pagado El precio real De la puñetera paleta ¿Sabes? Soy así Entonces bueno Pues intento hacer esto Espero que os haya servido El vídeo Y ya está Nos vemos en el próximo Y que muchísimas gracias a todas